Música Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la Infoteca Universitaria, doctor Alfonso Pérez Romo, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradecemos su presencia para acudir a esta octava charla, que es las posibilidades terapéuticas del uso de la cannabis. Recordarles que para hacer uso de una pregunta es necesario usar el micrófono, ya que este evento es grabado y así su pregunta queda registrada. De igual manera, si ya registraron su participación el día de hoy por medio de nuestro correo electrónico o de nuestro teléfono, no es necesario que se anoten en las hojas de registro que van a estar pasando alrededor. De igual manera, los invitamos a hacer uso de los asientos que están en las primeras filas para que puedan presenciar bien de la presentación, ya que en esta ocasión tenemos esta pequeña televisión. Sin más, por el momento cedo el uso del micrófono a la maestra Ingrid Pérez Tangasi, quien nos presentará a la ponente del día de hoy. Bueno, nuevamente sean todas y todos bienvenidos. Agradecemos mucho su presencia en este espacio. Y el día de hoy me da muchísimo gusto presentar a la doctora María del Carmen Terrones Aldívar. Ella es egresada de la carrera de medicina por esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, con especialidad médica en ginecología y obstetricia. Obtuvo la maestría en ciencias con especialidad en toxicología por su alma mater y el doctorado en farmacología por la Universidad de Guadalajara. Se desempeñó como médica adscrita y posteriormente como jefa de enseñanza en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes. Fue profesora de tiempo completo en el Departamento de Gineco, Obstetricia y Pediatría del Centro de Ciencias de la Salud y secretaria de Investigación y Posgrado del mismo centro en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, doctora. Es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Perfecto. Quiero agradecer primero la invitación, esta amable invitación que me hizo Ingrid y Arturo. Les agradezco mucho. Para mí representa, me siento muy contenta de estar aquí después de ser ya profesora jubilada. Soy maestra jubilada de la pandemia. Entonces, regresar a este recinto magnífico me da mucho gusto. Agradezco su presencia y espero que todo esto sea de su interés. Vamos a platicar de un tema muy controvertido. Vamos a platicar acerca de la planta cannabis activa. Quiero enfatizar que el enfoque que le vamos a dar es sobre su potencial uso terapéutico. Y de eso es lo que vamos a comenzar a platicar. Bueno, para iniciar debo decir que no tengo ningún conflicto de interés, no vengo a promocionar ningún compuesto, ningún medicamento, ningún aceite, nada. Simplemente, el objetivo de esta reunión es la divulgación del conocimiento. Y que las indicaciones médicas que vamos a ver aquí, al final de la plática, estarán basadas en evidencia científica que se ha publicado hasta hoy. ¿De qué va a tratar esta charla? En primer lugar, vamos a dar las generalidades de lo que es la cannabis activa. Enseguida vamos a ver qué es el sistema endocannabinoide. Y en tercer lugar, para terminar, los usos terapéuticos de la cannabis. Adelante. A manera de introducción, tenemos que la marihuana, considerada la marihuana como el conjunto de hojas, de flores, de tallos secos de la planta cannabis activa, es la que se utiliza en lo que conocemos como churro y otros sinónimos que ahorita se me escapan. Es porro, Juanita, etcétera, que son por todos conocidas desde esos términos desde hace mucho tiempo. Bueno, es la droga más ampliamente utilizada y controvertida en el mundo. Eso también es un hecho. Ha sido utilizada desde hace miles de años. Hay bibliografía que refiere que desde hace más de 3.000 años, de 5.000 años, incluso hay bibliografía que dice que más de 8.000 años, incluso 10.000 años. Es decir, que ha acompañado a lo largo de la historia del hombre la cannabis activa, como la conocemos como marihuana. La indicación más comúnmente utilizada desde tiempos milenarios ha sido para el manejo del dolor. Esa fue y sigue siendo una de las principales indicaciones para su uso. Cuando nos referimos, sí, está bien, está bien. Cuando nos referimos a cannabis medicinal, cuando nos referimos a cannabis medicinal, nos estamos refiriendo al uso terapéutico indicado por un profesional de la salud de derivados estandarizados de lo que es la cannabis activa. No estamos hablando de la marihuana en sí. Eso también es necesario aclararlo. Es una planta estigmatizada. Una planta estigmatizada que ha sido asociada a grupos vulnerables, a grupos minoritarios. Pero, sin embargo, a partir del descubrimiento de lo que es el sistema endocannabinoide, vuelve a resurgir el interés de manera científica en la clínica médica. Entonces, por eso es que actualmente se escucha hablar con más frecuencia acerca de la cannabis medicinal. Por un lado, lo que les comento, y por el otro, es que la población en general, la población en general, los usuarios de la marihuana, de la cannabis, también están haciendo presión para que se termine todo el proceso de la legalización de lo que es la marihuana o de la cannabis activa. Esta prohibición que ha permanecido desde mediados del siglo pasado, ha dificultado mucho lo que es el avance de la investigación médica. Bueno, la cannabis activa, existen más de 350 mil especies de plantas en nuestro mundo. Exclusivamente hoy vamos a hablar de lo que es la cannabis activa. Y tiene tres subespecies, la cannabis sativa sativa, la sativa índica y la sativa ruderalis. Todas ellas tienen compuestos químicos que se llaman fitocannabinoides, fitocannabinoides. De estos fitocannabinoides, los más conocidos por su concentración y por sus efectos biológicos son el tetrahidrocanabinol, el delta 9 tetrahidrocanabinol, que a partir de ahora lo vamos a conocer como THC, y el cannabidiol, que a partir de ahora lo vamos a conocer como CBD. Está prohibido, porque ha sido prohibida o porque ha sido estigmatizada por el efecto psicotrópico, efecto psicotrópico que está casi exclusivamente del THC. Por ese motivo está prohibido su uso, es ilegal, y esto ha favorecido también, lo conocemos todos, el tráfico ilegal y toda la problemática social criminal que se ha asociado con la venta ilegal de este y de otras drogas que no están todavía legalizadas. Antier, hoy estamos a 6, antier, día 4 de abril, fue el día de la marihuana. Adelante. Es originaria del centro de Asia, de la parte central de Asia, conocida desde hace más de 3.000 años, por ejemplo, en la farmacopea de culturas ancestrales como la China e India. Todavía, bueno, se tienen registros de la utilización de esta marihuana o de la cannabis para mejorar, por ejemplo, crisis convulsivas o para mejorar el dolor. Sin saber cómo actuaba la cannabis, desde entonces se utiliza para las mismas indicaciones que actualmente prevalecen. Es una planta de crecimiento rápido, es una planta anual dioica, que quiere decir que tiene pie macho y tiene pie hembra. La planta anual dioica pertenece a la familia canabasea, es de género canabisativa, ya dijimos que existen estos tres subespecies. El porcentaje de concentración de THC en estas variantes va del 2 al 5 por ciento. Sin embargo, actualmente, debido a los pases híbridos que se tienen en las nuevas semillas, pues llegamos a encontrar concentraciones mucho más elevadas, 25, 30, 50 por ciento. Ahora, esta planta contiene más cerca de 550 compuestos químicos, 550 compuestos en una sola planta. Imagínense todo lo que podría, el conocimiento que todavía está en tantas otras plantas que existen en nuestro mundo. Bueno, de estos compuestos químicos, predominan los canabinoides, pero no nada más esos son los compuestos que existen en esta planta. También tenemos los terpenos, que son los compuestos químicos que le dan el olor característico a la marihuana. Y también los flavonoides, que es los que le dan el color a las flores, por ejemplo. Se han identificado, dentro de estos 545, 550 compuestos, que la quinta parte, es decir, aproximadamente 100 o un poco más de 100 compuestos químicos, son, pertenecen al conjunto de los canabinoides. Y en especial, bueno, porque provienen de la planta, se le denominan fitocannabinoides. Los principales, ya lo dijimos, el THC y el CBD. Esta es la estructura química de los dos canabinoides, fitocannabinoides, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Podremos observar que son compuestos que tienen tres anillos aromáticos, que tienen una colita de 5 carbonos, y que en el cannabidiol tiene este anillo abierto. Es la diferencia, aparte de que tiene dos OHs en su estructura química. ¿Qué sigue? La cannabis, la marihuana, ¿cómo ha acompañado, cómo nos explicamos que ha acompañado al hombre durante toda esta historia? Así, a grandes rasgos, utilizada por muchas culturas. Ya mencionamos la cultura china, ya mencionamos la cultura de India, desde hace muchos años. Bueno, ya dijimos que en China era utilizada como en la medicina tradicional, en su farmacopea, la utilizaban para estas indicaciones que les mencioné. Hay también una mención del viejo de la montaña en diferentes novelas, por ejemplo, de Humberto Eco, en diferentes series, en el libro de las maravillas del mundo, que narra los viajes de Marco Polo, y en otras, mencionan al viejo de la montaña, que era el jefe de una secta que se encargaba de asesinar a oponentes políticos, por ejemplo, y este líder utilizaba a sus seguidores, a los que integraban esta secta, se supone que les daban hachís, que es el aceite y que tiene una alta concentración de THC. Se suponía que cometían estos asesinatos bajo los efectos de estos THC, del hachís. Sin embargo, ah, bueno, otra cosa es que, como utilizaban el hachís, se le denominaban a ellos hassasins, y se supone que la palabra asesino deriva de este conocimiento. A nuestro continente llega a mediados del siglo XVI, junto con los conquistadores, y fue introducida con la intención de industrializarla, porque se utilizaba el cáñamo para la elaboración de velas, para la utilización de textiles. De hecho, canvas, los pintores que pintan con aceite, con pinturas con óleo, canvas se refiere precisamente a lo que utilizaban para el cáñamo, para hacer la tela donde pintar. Bueno, realmente no prosperó la industria del cáñamo, pero sí encontraron que la podían aplicar para rituales religiosos, para rituales de sanación, y conforme pasó el tiempo, pues se fue el uso de esta, de la marihuana, se fue como haciendo en pequeños grupos minoritarios, como les decía hace un rato, en prisioneros, en negros, en soldados, rasos, en fin, se le empezó a asociar con cierto desprecio a estos grupos vulnerables, y se introduce el término de marihuana para hacer esta expresión despectiva. Bueno, pasa el tiempo, desde 1930, entre 1930 y 1961, y sobre todo en el 61, se realiza una convención única sobre estupefacientes de las Naciones Unidas, y la incluye en la lista más restrictiva, en la más restrictiva, en el cajón número 1, donde estaban los estupefacientes o las drogas que no tenían ninguna posibilidad de uso médico, y además de que tenían la probabilidad de abuso, de adicciones. Desde entonces está en ese cajón, recientemente la Organización Mundial de la Salud ha sacado de ese cajón al CBD, puesto que ya se sabe que no produce adicción, que no es psicotrópico, y que sí tiene posibles, ya algunos demostrados, efectos terapéuticos. Entonces, ¿cómo es que surge nuevamente todo este interés? A partir de 1990, la que sigue, por favor, gracias a un investigador, que es el doctor Rafael Mechulam, nació en 1930, falleció el año pasado, cerca de un año, en 2023, acaba de fallecer. Gracias a él se hace el descubrimiento del sistema endocannabinoide. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Es un sistema endógeno. Nosotros mismos producimos unas sustancias que no son fitocannabinoides, pero que tienen afinidad por unos receptores que también tienen afinidad, los fitocannabinoides. Este sistema endógeno de señalización, señalización de modulación, de equilibrio, está ampliamente distribuido en nuestro organismo, intervienen en múltiples vías metabólicas que regulan la fisiología celular. Está constituido por tres aspectos, o tres ingredientes, podemos decir. Uno de ellos son los receptores. Los receptores, otro son los endocannabinoides. Endocannabinoides, aquí ya podemos decir que son endocannabinoides los que nosotros producimos, a diferencia de los fitocannabinoides que son los que se extraen de la planta. Y las enzimas que van a sintetizar los endocannabinoides y las enzimas que van a degradar estos endocannabinoides. Esto es lo que constituye el sistema endocannabinoide. Esta pequeña ruta cronológica o de tiempo está cortada hasta un poco más de 10 años. Tiene el objetivo de mostrarles a ustedes cómo en corto tiempo se dio una serie de descubrimientos que ha permitido ahora que resurja el interés científico por el posible uso terapéutico de la cannabisativa. En 1988, el grupo de Rafael Mechulam descubrió un receptor que estaba en el sistema nervioso central de un modelo animal. Y como vio que también en los humanos había un comportamiento similar, pensó que tal vez en el sistema nervioso central del humano hubiera estos receptores. Y efectivamente logró clonar y pudo identificar el primer receptor que le llamó CB1, que quiere decir Cannabis Binding 1. Ahora, ante la presencia de este receptor en el sistema nervioso del humano, la siguiente pregunta que se planteó fue, ¿y por qué motivo está ahí? ¿Será que está esperando que llegue el THC o el CBD? No, seguramente nuestro organismo está sintetizando algo que también va a unirse a este receptor. Y encontraron la anandamida. Esta anandamida es un compuesto que fue llamado así porque otro de los integrantes de su equipo de investigación sabía sánscrito. Y en la palabra, en sánscrito la palabra ananda quiere decir bienestar, felicidad, lo que conocemos así, buena onda, lo que se percibe con el THC. Y amida porque también tiene el grupo amida. Entonces se le llama anandamida, el primer endocannabinoide. Posteriormente encontraron el segundo receptor, el CB2, y el segundo endocannabinoide, el 2-araquidonil-glicerol. Estos dos son los, hasta el momento, los endocannabinoides que conocemos. Y hasta el momento, los dos receptores que conocemos. Después encontraron también las enzimas que sintetican y degradan a los endocannabinoides. Y posteriormente se han complicado, o bueno, se ha ampliado el conocimiento porque no nada más hay receptores en la membrana de las células, sino también hay receptores en las mitocondrias y en la membrana nuclear. Entonces todavía esto promete un conocimiento más amplio, yo creo que en muy poco tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, el sistema endocannabinoide, por favor síganme aquí. Son endocannabinoides. Ay, ay, ay. Es que el viento está fuerte. Si derribó la pantalla, ¿verdad? Ok, mejor los dejo así. Los endocannabinoides, anandamida y el 2-acil-glicerol. Los receptores cannabinoides CB1 y CB2. Las enzimas que los sintetizan y las enzimas que los degradan. Y que tenemos, una vez que se ponen en contacto el endocannabinoide con su receptor específico, tenemos un efecto biológico. Este efecto biológico está relacionado con modulación de la analgesia o la percepción del dolor, con el sueño vigilia, con el control metabólico, con la motilidad, con el estado de ánimo, el movimiento, memoria, funciones nerviosas del sistema nervioso central superiores, como la memoria, la cognición, el aprendizaje, análisis, etc. Y diferenciación celular. Entonces, esto es lo que corresponde al sistema endocannabinoide. Sin embargo, gracias a la marihuana, gracias a la cannabisativa, se pudo llegar a este conocimiento. Y también se sabe que, de hecho fue lo primero que se supo, que el THC y el CBD tienen afinidad por estos receptores. Luego se supo que había endocannabinoides y la industria farmacéutica se puso a fabricar análogos de THC. Y se conoce, al menos estos dos, dronabinol y nabilona, que es THC sintético y que también tiene una estructura química similar, pero, y que también tiene afinidad por los mismos receptores. Receptores. La que sigue, por favor. Bueno. Tal vez en los estudios, cuando estuvimos en la prepa y nos decían de los receptores que había en las células, nos acordemos de esta analogía de la cerradura y la llave. Esto es muy socorrido para lograr entender cómo es el mecanismo de acción de un ligando con su receptor. Vamos a suponer que esta puerta es la membrana de la célula, la cerradura es el receptor. Ese receptor está ahí, no anda vagando por ningún lado, está en las membranas. Y el ligando, es decir, la llave, ese sí que puede estar o puede no estar. Eso es lo que vamos a ver en un ratito. El CB1, CB2, y aquí tenemos diferentes llaves que están representando a los endocannabinoides y al fitocannabinoide, es nada más una representación muy esquemática. Los efectos biológicos, esta palabra es de verdad importante que nosotros la recordemos. Es su acción o la finalidad es modular, modular funciones de nuestro organismo. Esta modulación es muy importante para la actividad de nuestro cuerpo, crucial para la regulación, es decir, para nuestro día a día, nuestra experiencia cotidiana, es muy importante la modulación que hace este sistema endocannabinoide. La que sigue, por favor. Sé que no se alcanza a leer hasta atrás, pero es que la pantalla está muy chiquita, pero yo les voy diciendo lo que hay aquí. Receptores canabinoides CB1 y CB2. Espero que atrás sí alcancen a ver esta figura humana. Y en esta figura hay dos, hay puntitos verdes, un verde más intenso y un verde más pálido. El verde más intenso está representando al receptor CB1. Y si observamos, está predominando en el sistema nervioso central. El color verde más pálido está, bueno, también hay CB1 en otras partes, pero predomina el CB2 fuera del sistema nervioso central, en donde en células del sistema inmune. Por lo tanto, CB2 está relacionada o modulando la actividad o el control de funciones inmunitarias y control del dolor neuropático. Por otro lado, el CB1, debido a su mayor distribución en el sistema nervioso central, está relacionado con funciones cognitivas, con funciones de la memoria, de la percepción sensorial, visceral y motora. De los endocannabinoides, esta es la estructura química de la anandamida, que es araquidonil etanolamida, la vamos a llamar anandamida. Y el 2-AG, estas son las estructuras químicas. Y continuamos. Bueno, el mecanismo, el mecanismo, ¿cómo funcionan estos endocannabinoides? De manera muy esquemática, lo vamos a tratar de explicar. Tenemos una neurona, estamos en el sistema nervioso central, tenemos una neurona presináptica, una neurona posináptica, y el espacio que existe entre ellas es el espacio sináptico. La manera como se llevan a cabo todos los mensajes es a través de un estímulo, de una neurona a la otra, de una neurona, etc. Así va viajando. Bueno, como esta neurona presináptica ha recibido un estímulo, y lo que sucede es que ella tiene almacenados gránulos con neurotransmisores, ya los tiene listos, listos para liberarlos cuando llega un estímulo adecuado. Estos neurotransmisores son liberados al espacio sináptico y van a venir a la membrana de la siguiente neurona. En esa neurona tenemos receptores que son específicos para esos neurotransmisores. Cuando esos neurotransmisores son activados, también es activada la neurona posináptica. Habitualmente se libera calcio. Este calcio va a permitir que aquí, aquí, en la misma membrana de la neurona posináptica, se sinteticen a demanda los endocannabinoides, anandamida y los AG. Entonces, se sintetizan como una respuesta a la activación de la neurona posináptica. Estos compuestos endógenos, endocannabinoides, van a venir a unirse a unos receptores que ya conocemos, que es el CB1 o puede ser el CB2. Pero como estamos hablando de neuronas, yo creo que vamos a encontrar CB1. Estos CB1 están representados aquí con este que parece un zigzag. Eso nos indica que pertenecen a una gran familia que se llama familia de proteínas G. Y se sabe que son proteínas G porque tiene siete dominios transmembranales. Es la unión de ese ligando con el receptor, lo que va a venir a disminuir la concentración de calcio, por ejemplo. Y a través de esta disminución va a tener un efecto inhibitorio, inhibitorio en la neurona presináptica, que es la que está siendo activada para liberar el neurotransmisor. Y de esta manera va a permitir, va a ocasionar que ya no se siga liberando neurotransmisor, sino la información sería continua, continua, continua. Bueno, esto ilustra o se trata de explicar de qué manera hace la función de modulación, que les digo que es uno de los principales beneficios fisiológicos que se tiene con el sistema endocannabinoide. Ahora, de este precursor y este receptor, vamos a ver en la siguiente. Tenemos que, cuando se, la membrana posináptica, en la membrana posináptica tenemos una serie de proteínas y enzimas que al momento que llega la información, el estímulo de la neurona pre a la post, se activan ciertas enzimas, por ejemplo, la fosfolipasa C, que va a permitir que su sustrato, fosfatidilinositol, difosfato, etc., como producto den el 2-AG y en otro sistema muy parecido, activación de enzimas, tengamos como productos finales los endocannabinoides, anandamida y el 2-AG, que nuevamente vuelvo a decir, se sintetizan a demanda, a demanda, no es que estén ahí ya listos, sino que rápido la célula los va adecuando y los va liberando. Cuando lo libera, va a venir a ponerse en contacto o se va a encontrar, más bien dicho, se va a encontrar con el receptor CB1, aquí volvemos a ver los siete dominios transmembranales y como respuesta vamos a tener un efecto, el efecto más habitual es un efecto inhibitorio. ¿La que sigue? Porque somos muy curiosos, esto es un receptor CB1, CB2, que parecen en su estructura tridimensional muy semejantes, pero la diferencia, la diferencia para que una sustancia sea afín a un receptor es la secuencia de aminoácidos, veamos que no es la misma el CB1 con el CB2, nada más era por curiosidad, la que sigue. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede con la marihuana una vez que se pone en contacto con el ser humano? Es decir, si nosotros fumamos un churrito o inhalamos, ¿qué es lo que va a suceder? Esto ejemplifica o esquematiza lo que va a suceder desde la vía de administración hasta que es metabolizada. Y esto va a depender de la vía de administración. Acerca de la vía de administración, las tres más comunes, y fíjense que no está aquí la fumada, en cannabis medicinal no se va a prescribir un churro cada seis horas, no se va a prescribir eso. Y tiene una razón de ser. Sabemos que el compuesto que está en la cannabis activa y que la marihuana son las hojas secas, las flores secas, se necesita la combustión para que tengamos el principio activo, la sustancia activa. Entonces, si la combustión a través de un cigarrillo también va a inhalar otros compuestos que pueden llegar a producir alteraciones pulmonares a futuro, entonces es como si estuviéramos recetando cigarrillos, o sea, el efecto al sistema pulmonar pues no es lo indicado. Entonces, por ese motivo, no está el cigarrillo aquí, la vía de administración fumada. Pero sí tenemos la inhalada, la sublingual y la oral. Dependiendo de la vía de administración, vamos a tener que el inicio, la percepción de los efectos pueden ser más tempranos o más tardíos. Si se utiliza la vía inhalada, hay pipas, hay otros aditamentos para poner la marihuana, encenderla y que el vapor sea lo que se inhala. Cuando se utiliza esa vía de, digamos, vía de administración, el efecto es rápido, se percibe casi inmediatamente, a los dos minutos. Su efecto máximo dura, o se percibe a la media hora y tiene una duración corta, aproximadamente tres horas. Si utilizamos la vía sublingual, que es muy frecuente en cannabis medicinal, el aceite, se colocan unas gotas debajo de la lengua. Esta acción es también rápida, podemos decir que es rápida, aproximadamente en 20 minutos, tiene un pico de una hora y una duración que puede ser hasta ocho horas. Aquí lo tenemos representado, un pico menos intenso y su metabolismo va siendo más lento a diferencia de la inhalada. Y la vía oral es un poco más tardía, puede ser entre una hora, hora y media, dos horas, el inicio de los efectos. Su pico a las tres horas y la duración varía entre cinco y ocho horas. Adelante. Bueno, acción, las acciones de estos, de estos compuestos, de los fitocannabinoides. Primero vamos a comenzar con el THC, el tetrahidrocannabinol. Ya dijimos, aquí está la estructura, que tiene los tres anillos, que es esta estructura de anular, de los tres anillos, le da la característica de ser liposoluble. Este compuesto es, es liposoluble, es un aceite a temperatura ambiente, es un aceite a temperatura ambiente. El THC es el responsable del efecto del subidón, de que coloca, del viaje, de high, y sinónimos. Todo eso es ocasionado por el THC. Podemos tener un uso agudo a dosis bajas, un uso agudo a dosis más altas, y un uso crónico. Y también tenemos efectos colaterales. Como uso agudo, tenemos a dosis bajas, lo que se va a percibir, si lo inhalan, a los dos minutos se va a percibir cambios en el estado de humor, en el estado de ánimo. Va a disminuir la capacidad de razonar, va a producir somnolencia, va a producir deterioro de la memoria a corto plazo, disminuye la coordinación motora, se hacen más torpes de los movimientos. Va a haber hiperemia conjuntival, la vasodilatación de los vasos conjuntivales, incrementa el apetito, hay mayor percepción de los sabores de la comida, hay mayor percepción de los sonidos, hay mayor percepción de los colores, hay también alteración de la percepción tiempo-espacio. Esto es lo que, en realidad, es lo que se busca cuando se consume marihuana. Sin embargo, cuando se utiliza la misma marihuana a dosis más elevadas, a dosis elevadas de una forma aguda, entonces, vamos a tener otro tipo de percepciones. Puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber una sensación de angustia extrema, paranoia, hipotensión y taquicardia refleja. Entonces, es importante que esto sí es un mensaje importante para los consumidores de uso responsable o uso adulto de la marihuana que se debe de consumir, si es que así lo deciden, con dosis bajas, dosis bajas, cantidades controladas. A dosis elevadas, vamos a tener, ya dijimos, náusea, vómito, etcétera. El uso crónico, el uso crónico, los consumidores de marihuana, uno de cada diez va a tener un consumo problemático, aproximadamente, uno de cada diez. Por lo tanto, es un uso crónico y, ¿qué es lo que sucede con el uso crónico del THC? Hay una disminución de la motivación, antes se llamaba síndrome amotivacional, creo que el término ya está en desuso, pero nos da una idea de que hay una, un estado depresivo, hay unas sensaciones negativas, percepción de, de, de emociones negativas, hay ansiedad, si la, están consumiendo crónicamente adolescentes, entonces, hay un riesgo hasta cinco veces más de tener un riesgo de psicosis. Hay deterioro del aprendizaje, de la cognición, déficit de atención, deterioro de la expresión lingüística, alteración de la memoria, etcétera. Cannabis medicinal, ¿por qué lo ponemos aquí en uso crónico? Porque habitualmente se va a dar para enfermedades crónicas, para, como vamos a ver más adelante, entonces, para, como cannabis medicinal, es utilizada para disminuir náuseas y vómitos, lo vamos a mencionar, pero, por ejemplo, para los, los pacientes que están en quimioterapia, que tienen náuseas y vómitos, esta cannabis medicinal puede ser de utilidad, adicionada, no, quiero decir, con el medicamento prescrito, como marcan las guías de práctica clínica, la cannabis puede ser como un complemento en el tratamiento, nunca como de primera elección. Para el dolor crónico, que ya lo sabían los chinos desde hace muchos miles de años, el incremento del apetito también es utilizada a veces con ese fin para incrementar el apetito o a veces es como un efecto colateral que no es buscado, todo va a depender de lo que busca el médico o el paciente. Sus efectos colaterales que están más difundidos o más reportados es el mareo, la somnolencia y la boca seca, pero también hay hipotensión, hay taquicardia, visión borrosa, cefalea, arritmias y ataques de pánico, es decir, no porque sea cannabis medicinal está exenta de riesgos, esto es muy importante que lo recordemos. La que sigue, por favor. En cambio, para el CBD, de entrada, bueno, ya la fórmula química, de entrada debemos decir que no es el responsable del subidón o del viaje, no es adictiva, no coloca, no crea dependencia, no produce síndrome de abstinencia, tiene un alto espectro de posibles usos médicos. por estas características que ahora se conocen es que la Organización Mundial de la Salud ya propuso que no debe de ser el uso del CBD considerado ilegal o suficiente como para ser perseguidos y penalizados los consumidores del CBD. Hay muchas investigaciones en curso acerca del CBD y del THC también, pero básicamente del CBD. Los efectos del CBD, del cannabidiol, disminuye las crisis convulsivas de difícil control. Esta es la principal indicación y la que está más sustentada en evidencias científicas. Es la que mejor es aceptada, esta indicación es la más aceptada en la comunidad médica. Disminuye estados de ansiedad, es ansiolítico moderado, es neuroprotector, efecto analgésico, efecto relajante, es antiinflamatorio, recordemos que sus receptores están en el sistema inmune, es antioxidante, se le ha considerado antioxidante y una cosa también muy importante es que atenúa los efectos psicoactivos del THC. Cuando se da THC por algún motivo como cannabis medicinal, se debe de añadir CBD para que atenúe los efectos colaterales del THC. Es seguro y bien tolerado cuando se da como uso medicinal, bien tolerado en la mayoría de los pacientes, efectos colaterales, boca seca, diarrea, fatiga, somnolencia, cefalea, mareo y disminución del apetito. La que sigue. Bueno, usos terapéuticos de los canabinoides. En los últimos 20 años hemos incrementado el interés médico por la investigación médica, la investigación clínica de los canabinoides. ¿Por qué motivo? Pues por el conocimiento del sistema endocanabinoide, por el conocimiento de dónde están actuando específicamente los endocanabinoides. Aún se requiere la evidencia de ECA, quiere decir ensayos clínicos aleatorizados, que dentro de la investigación clínica es así, el top, el top, porque se tiene rigor metodológico y las consecuencias o las conclusiones de estos ensayos clínicos aleatorizados son de la mejor posición, como diré, lo más aceptado, lo que está libre de dudas, por ejemplo. Cannabis medicinal ayuda en el control de algunas enfermedades, esto lo sabían ya desde hace mucho tiempo. Es importante recalcar que no sustituye, no sustituye a los fármacos recomendados de primera línea. Se recomienda cuando el paciente no ha respondido al tratamiento habitual, al tratamiento que está sugerido en las guías de práctica clínica y, por supuesto, para cannabis medicinal existen indicaciones y también existen contraindicaciones. Adelante. Estas son algunas de las indicaciones que están aceptadas hoy por hoy. Posiblemente en unos cuantos meses, en unos cuantos años, tengamos una posibilidad mucho mayor que yo espero, yo pienso que esto es lo que va a suceder. En primer lugar, la epilepsia refractaria, la epilepsia refractaria. Hay aproximadamente 40 millones de pacientes en el mundo con epilepsia. Tres de cada cuatro de estos pacientes con epilepsia por diferentes diagnósticos son controlados adecuadamente con los tratamientos recomendados en las guías de práctica clínica. Pero, uno de cada cuatro va a tener lo que se llama epilepsia refractaria, es decir, que con los medicamentos no va a tener disminución de las crisis convulsivas. Ustedes recordarán el caso de la niña Charlotte, que fueron de lo primero que se empezó a escuchar, de que los padres estaban abogando porque les autorizaran la importación del aceite del CBD para dárselo a Charlotte porque tenía crisis convulsivas. Estos síndromes que padecía, por ejemplo, esta niña Charlotte padecía, no me acuerdo si fue el síndrome de Dravet o el de, me parece que fue el síndrome de Dravet que se acompaña de crisis convulsivas numerosas, numerosas, y no la lograban controlar con los medicamentos. Entonces, por fin autorizaron que se le pudiera comprar y administrar este CBD, este aceite de CBD y hubo mejoría. La joven Charlotte falleció al inicio de la pandemia en el 2020 en el síndrome de Lennox o el síndrome de Dravet. Esta es de la mejor evidencia disponible. Si ustedes ingresan a la página de PubMed que es una de las mejores plataformas donde se consiguen información con buena evidencia robusta, significativa, van a encontrar que la principal indicación es para esto y habitualmente son niños, niños, pero que deben de ser mayores de dos años, no en menores de dos años. También otra indicación para este tipo de enfermedad se tiene el Epidiolex, el Epidiolex es el nombre comercial, es un fitocannabinoide, es un derivado de la cannabis activa, es un concentrado, es un enriquecido de CBD estandarizado, es puro CBD. Otra indicación que se conoce, que es, da buenos resultados, la administración de cannabis medicinal, es la esclerosis múltiple, que se acompaña de contracturas musculares y de dolor por estas contracturas. Se tiene Sativex y el Sativex es un extracto estandarizado tanto de CBD como de THC. Han demostrado los ensayos clínicos aleatorizados y las revisiones sistemáticas que es de utilidad la cannabis medicinal para disminuir la espasticidad, para disminuir el dolor que tienen, que acompaña a estos pacientes esta enfermedad. Su aprobación fue en el 2010. Ahora, otra de las, de los síntomas que ayuda a controlar cannabis medicinal es el dolor crónico. Entendido el dolor crónico como aquel que se padece por más de tres meses. Durante más de tres meses ya se cataloga como dolor crónico y la etiología de este dolor crónico puede ser diversa. Puede ser oncológica, neuropática, puede ser por diabetes mellitus, etcétera, por artritis reumatoide, etcétera. En pacientes que cursan con más, ya dijimos, también en pacientes que están con cuidados paliativos en pacientes oncológicos puede ser de utilidad la cannabis medicinal. Se observa disminución del dolor, mejora el sueño, disminuye la ansiedad. Con estas tres cosas podemos entender perfectamente que la calidad de vida de estos pacientes va a mejorar. Quien duerme bien, amanece de mejor humor. Los que han tenido guardias a ver alguna vez en su vida han de recordar lo mal que se sale de las guardias una tras otra, ¿verdad? Entonces, durmiendo uno amanece de buen humor. No teniendo ansiedad, por supuesto, mejora la calidad de vida. No estamos diciendo que las va a curar, que es terapéutico, que es un tratamiento, no. Ayuda. La que sigue, por favor. Y estas otras dos indicaciones son de las más conocidas, de las iniciales. Para pacientes que tienen en un inicio, en el tiempo en que se empezó a conocer acerca del VIH, SIDA, que estos pacientes tenían el síndrome de anorexia, caquexia, igual que los pacientes oncológicos, para ellos se les podía prescribir cannabis medicinal, porque incrementa el apetito. Eso es uno de los efectos conocidos del THC. Entonces, ayudaban para que no tuvieran caquexia. Y los pacientes con quimioterapia, pues también por las mismas razones. La náusea, los vómitos. Sin embargo, he de hacer también una pequeña aclaración. Tanto los pacientes con VIH, SIDA, como los pacientes oncológicos actualmente, tienen otras opciones terapéuticas que les permiten estar en general en mejores condiciones que tal vez no sea tan socorrido seguir administrándole estos medicamentos que son análogos, análogos, es decir, son canabinoides que se hacen en el laboratorio conociendo ya la estructura química de los fitocannabinoides y entonces son administrados. Entonces, son análogos y fueron aprobados desde 1980, 1990. La que sigue, por favor. Bueno, actualmente, donde están investigando, la investigación clínica, la evidencia científica, va a ser muy amplia, va a ser muy amplia. Actualmente, se están haciendo ensayos clínicos en diferentes áreas de la medicina, por ejemplo, en el área de la cardiología se está utilizando, o se está proponiendo el cannabis medicinal para mejorar la isquemia miocárdica. Ustedes saben que los infartos agudos al miocardio es la primera causa de muerte en nuestra población y en muchos otros países. En enfermedades psiquiátricas, en el síndrome de estrés postraumático, en el trastorno de espectro autista, en la enfermedad neurológica, como la enfermedad de Huntington, en la enfermedad en el área de la gastro, enfermedad inflamatoria del colon que produce mucho dolor, incluso, yo soy ginecóloga, yo nunca escuché hablar ni en la carrera de medicina nunca escuché hablar de la cannabis activa como potencial terapéutico, ni tampoco durante la carrera, durante la especialidad, pero hay actualmente información que la pone o la propone como de utilidad la cannabis medicinal en pacientes con dolor crónico como la dismenorrea secundaria, por ejemplo, a endometriosis, por dar un ejemplo, entonces, sé que de aquí se va a derivar muchas, muchas preguntas y muchas ideas de diferentes médicos, de diferentes especialidades que han de estar seguramente ahorita investigando la posibilidad, el punto es que estos ensayos tienen que estar bien hechos, mucha información que está en línea no es concluyente y así lo digo, bueno, lo digo y lo dicen, que no es concluyente porque la metodología ha sido deficiente, no se puede, la que sigue, bueno, mejor se los platico, la que sigue, porque los grupos, los grupos de observación, los que incluyen en un ensayo, pueden no tener las mismas condiciones, o sea, para comparar los resultados de un proyecto a otro proyecto, deben de tener unas condiciones similares al medicamento, el cannabis en la misma administración durante el mismo tiempo a los pacientes que tengan una misma patología, de tal manera que esto no ha sido así, y entonces los resultados y las conclusiones que se obtienen no son de calidad, por lo tanto, aunque empíricamente digan, es que a mí me ha funcionado, el dolor de mi artritis lo he tenido menos, he tenido menos molestias, sin embargo, no podemos decir sí a todos los pacientes con artritis reumatoide, es conveniente darlo de esta manera, todavía no llegamos a eso, les digo que yo creo que sí vamos a llegar en corto tiempo a tener todas esas ventajas, la que sí, así, entonces, para prescribir cannabis medicinal, se necesitan muchas cosas que todavía no tenemos, debemos de tener claro qué síntoma se quiere controlar, debemos de tener en mente que no podemos utilizarla como monoterapia, que es complemento de otros tratamientos, la prescripción debe de garantizarle al paciente que es segura, que no le va a producir un daño a futuro, que está libre de impurezas o de contaminantes, porque los preparados, las personas que venden aceites, que hay muchísimas de estas opciones en internet, muchísimas, y que están etiquetados, pero lo que les puedo decir es que muchas veces lo que dice que contiene no lo contiene y la concentración que dice que contiene no la contienen y lo que es peor es que puede estar contaminado con metales pesados, puede estar contaminado con plaguicidas, puede estar contaminado con hongos y producir mayores riesgos, entonces ¿a dónde se pretende llegar? Se pretende llegar a que la prescripción sea segura, segura para el paciente, que se tenga el respaldo de que lo que le estoy dando efectivamente le va a ser de utilidad y que no le va a producir ningún otro efecto indeseable, deben de estar bien etiquetados con la concentración que dice, el laboratorio que tiene, el respaldo de las autoridades sanitarias es muy importante y lo sabemos todos que hoy por hoy todo esto está en que se da un pasito para adelante y dos para atrás, todavía no se ha terminado el proceso de la regulación de cannabis en nuestro país, aunque algunos otros países van más avanzados, eso es cierto, pero aquí con nosotros todo va a paso a paso lento, entonces responsable y segura, eso es muy importante en la prescripción, otro impedimento es que no hay personal capacitado, personal médico o de salud, no hay personal capacitado, muchos médicos, si llegan los pacientes, porque los pacientes son los que están haciendo la presión, si llegan los pacientes, oiga doctor, yo quiero que me recomiende cómo puedo tomar la cannabis, o la puedo fumar, o qué tengo que hacer, muchos médicos dirán, no, yo no me meto en eso, porque como está el estigma de que THC es una droga que es ilegal, además de ese temor por cometer un acto ilícito, está el temor o bueno, la falta de información, y es que en los planes de estudio de las carreras de medicina, no está contemplado estos temas, seguro, seguro que en las siguientes revisiones de los planes podría ser una buena idea, una buena sugerencia para los que están ahorita haciendo esos trabajos. Personas capacitadas, y siempre, siempre debemos de tener los principios de la bioética, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, y la justicia, se deben de tomar tanto por parte del paciente o los familiares del paciente, como por el médico, decisiones responsables y razonadas. En términos generales, se recomienda comenzar con dosis bajas, dosis bajas de cannabis medicinal, e ir incrementando poco a poco también la dosificación, es como ir tanteándole, porque no todos los organismos van a responder de manera igual, entonces, mientras no tengamos mayores evidencias científicas, no tengamos guías de práctica clínica, consensos donde nos indiquen cómo debemos de prescribir la cannabis medicinal, todo va a ir siendo como al tanteo. Considerar efecto bifásico, esta es otra cuestión que debemos de considerar cuando se hace la prescripción, porque si prescribimos cannabis medicinal a dosis elevadas, por ejemplo, para controlar náuseas y vómitos, a dosis elevadas, lo que vamos a tener no es el control de náuseas y vómitos, sino la excesivación de náuseas y vómitos, ese es el efecto bifásico. La que sigue, por favor. Bueno, efectos colaterales por el uso médico de la cannabis. Ustedes pueden entrar a la página que está en internet, a partir del 2019 se creó una página para estar registrando los efectos colaterales de los pacientes que se tienen registrados que utilizan cannabis medicinal. Los mayores efectos indeseables, ningún fármaco está libre de efectos colaterales, son mareo, sequedad de boca, somnolencia, confusión, euforia, porque, bueno, los pacientes no están buscando esa sensación de euforia. Puede ser un efecto colateral que pueda ser el motivo para dejar el tratamiento. Entonces, tenemos que saber a qué paciente y conocer bien los efectos colaterales. La que sigue, ya no voy a... Entonces, bueno, también es importante aclarar mitos, mitos, que tiene la cannabis efectos curativos. No, cannabis medicinal no es un tratamiento que cure, es que cure el cáncer. No, tiene efectos antiproliferativos, sí. En modelos animales están haciéndose ensayos clínicos donde están observando que favorece la apoptosis, que favorece el efecto antiproliferativo, sí, pero todavía no hay evidencia como para decir efectivamente lo podemos dar como un antineoplásico, todavía no, todavía no, hoy, todavía no. Entonces, no cure el cáncer, no produce daño, ya vimos que sí tiene efectos colaterales, entonces, no es inocua, es una droga milagrosa, eso quisieran, por ejemplo, muchos padres con pequeños, con crisis convulsivas refractarias, uno quisiera tener la varita mágica, pero no es una varita mágica, ni es un medicamento milagroso, y que, bueno, ya mencionamos que no tiene efectos curativos, continuamos, entonces, lo que necesitamos para cannabis medicinal, pues, un paciente que sea candidato, candidato para el tratamiento, un médico capacitado, un médico que conozca de cannabis medicinal, un producto, el que se vaya a prescribir, que cumpla los estándares de seguridad y calidad, esto implica muchas cosas, implica desde la compra de la semilla, de la semilla de la planta, la semilla de la planta que se compre, puede seleccionarse con qué canabinoide va a predominar, por ejemplo, una planta que vaya a dar mayor concentración de THC, que eso es lo que busca la población usuarios de efecto lúdico o efecto adulto responsable, pero para cannabis medicinal no se busca esa concentración de THC, sino al contrario, que THC sea bajita y que predomine el CBD, entonces todo eso depende desde un inicio de las semillas seleccionadas, luego las condiciones donde se va a cultivar la cannabis, las condiciones de humedad, de luz, de la tierra, los micronutrientes, o sea, es todo un mundo que involucra a muchos, a muchas otras disciplinas para tener estos, estos estándares, los laboratorios donde se va a procesar esta planta, en fin, es, es algo muy complejo, que todas las áreas involucradas deberían de hacer su mejor esfuerzo, su mejor esfuerzo, no, no hay que recomendar cannabis medicinal de mercados ilegales, que eso abunda, hoy por hoy, abunda, pues por la posibilidad de estar contaminada y sin certeza de la concentración, como ya lo mencioné anteriormente, ya casi vamos a terminar, adelante, bueno, no sé cómo voy de tiempo y si ya es demasiado, vamos bien, porque aunque no es el tema que nos convoca aquí, pues también está el uso adulto de cannabis, que es lo, como ahora se le denomina al uso recreativo o al uso lúdico, esta comunidad que no son pacientes, son adultos que desean experimentar los efectos habitualmente del THC, para usuarios que buscan los efectos psicotrópicos o psicoactivos de la cannabis como la euforia, afecta la toma de decisiones, la memoria y el aprendizaje que ya lo vimos en los efectos del THC hace ratito, produce somnolencia, bueno, ¿qué debemos de saber? Que los preparados artesanales, los que, los, tener matas de cannabis en casa no está permitido, no está permitido, todavía no está permitido, pero hay personas que tienen su planta, que hacen sus aceites y lo venden, pero no sabemos en qué condiciones están cultivando esas plantas, entonces, esos en realidad son mercados, ¿qué podemos decir que son mercados ilegales? En algunos países, en esta semana leí que en Alemania se acaba de autorizar el adulto, el uso adulto de cannabis, ya se les va a permitir tener hasta 25 gramos, portar hasta 25 gramos de cannabis y les está permitido hasta 3 plantas de cannabis para autocultivo, para su propio uso y también lo de los clubes de la cannabis y todo eso, en nuestro país llegaremos a eso, yo creo que sí, pero se va a tardar, pues ya ven que en esta administración todo, todo, al principio dijeron que sí y luego que siempre no, porque, porque, pues no, no, no quisieron, no quisieron, el consumo problemático, ya dijimos, uno de cada 10, sobre todo si son adolescentes, nunca combinar uso adulto de cannabis, nunca combinar cannabis, bueno, marihuana con alcohol, porque los dos son depresores del sistema nervioso central, los adolescentes conocen muy bien lo que es la pálida, es la hipotensión severa, súbita, que los pone muy mal, entonces, nunca combinar estos dos inhibidores del sistema nervioso central, a largo plazo, lo decíamos, si están fumando churros, entonces, va, puede producir afecciones pulmonares como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alteraciones cardiovasculares, psicosis, incluso esquizofrenia, la que sigue, por favor, contraindicaciones, contraindicaciones, a quien no está recomendada cannabis, uso adulto, bueno, deberían de ser uso adulto, ni tampoco cannabis, bueno, cannabis medicinal para ciertos pacientes, independientemente de la edad, pero de uso adulto, no en menores de 18 años, y aún 18 años es una edad baja, debería de ser hasta los 20 años, porque sabemos que el desarrollo del sistema nervioso central se completa hasta los 20, 21 años de edad, entonces, sabemos que en los adolescentes es más fácil la adicción o el consumo problemático de la cannabis, entonces, no se recomienda en la población adolescente, en embarazadas, por supuesto que no, por supuesto que no, en las que están amamantando, por supuesto que no, tampoco. Una pregunta, la marihuana, tiene un frasco de alcohol, que es el que para más normales. ¿Continuamos? Ahorita, sí, ahorita lo comentamos, en contraindicaciones, pacientes con enfermedades cardiovasculares inestables, inestables, en pacientes con enfermedades psiquiátricas no controladas, en pacientes con historia, o en adultos con historia de abuso o dependencia, también, no es recomendable usar marihuana y luego irse a su casa manejando, como tampoco es el alcohol. no en pacientes inmunocomprometidos, bueno, no nada más manejar, sino cuestiones, por ejemplo, un corredor en los deportistas, pues tampoco sería conveniente que se formaran un churrito antes de una carrera de 100 metros, ¿verdad? Porque la coordinación motora va a estar afectada. La que sigue, por favor. Entonces, una cosa es legalizar, una cosa es despenalizar y otra cosa es regular. Legalizar es dar estado legal, convertir un acto ilícito en lícito. Si es un acto lícito, pues no habría por qué penalizar esa actividad, pero si es un acto ilícito, entonces, sí está penalizado. Para que esto baje hasta los consumidores o los productores o los agricultores o los de laboratorio, etcétera, debería de estar regulado. Y es aquí donde tenemos un gran hueco en la regularización. No existen normas, no existen reglamentos, existen propuestas de lineamientos de reglamentos, sin embargo, no han avanzado en esta administración. En México, ¿es legal consumir cannabis? Sí. Pero, ¿es legal comprarla o venderla? No. Entonces, ¿alguien explíquenme esto? Adelante. Adelante. Lo que se debe de hacer es transitar al uso regulado. Eso es lo que, eso, yo creo que va a mejorar muchas cuestiones, va a propiciar muchos beneficios, incluso hasta sociales, ¿verdad? Yo creo que sí. Se apela al derecho a la salud con la cannabis medicinal y se apela al derecho a la dignidad humana con el uso adulto o lúdico. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud dijo, ya, basta, hay que quitar el CBD de ese cajón tan restrictivo. THC sigue siendo una droga ilícita, penalizada. La que sigue, por favor. Vamos adelante, sí. En nuestro país, en el 2021, ya hay una propuesta de reglamento, propuesta que no ha avanzado, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia instruyó tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores que legislaran, que se pusieran a trabajar acerca de esto. No ha avanzado. Hay un reglamento, propuesta de reglamento, lo pueden encontrar en Internet. Tiene este nombre tan largo, Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. La que sigue, por favor. Bueno, retos. Con esto ya termino. ¿Qué se tiene que hacer? Combatir el estigma de la planta, combatir el estigma de los consumidores de marihuana, descriminalizar la posesión simple de cannabis, evitar actos ilegales, narcotráfico, muertes, prevenir riesgos, equipos, integrar equipos multidisciplinarios que estén capacitados y que actúen con ética, que sean laboratorios regulados. Y termino con más preguntas que respuestas. ¿En qué enfermedades las vamos a poder prescribir? ¿En qué momento se van a dar? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué dosis? ¿Cuál va a ser la mejor vía de administración? Adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Con esto termino la charla de hoy. Le doy las gracias a todos ustedes por su paciencia. Sé que es una plática, fue una plática larga, no sé cuánto me tardé. Y esa es una parte de la bibliografía que utilicé para preparar esta charla. Muchas gracias a todos. Bueno, bueno, sí. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a pasar a la sesión de preguntas, pero antes quisiera saber si hay alguien que no se ha registrado, ya que vamos a pasar a regalar esas dos plantitas y vamos a hacer una pequeña rifa. Entonces, ahorita paso yo con la lista de registro para que se anoten. También tenemos, gracias a la doctora y gracias al departamento de editorial, varios libros que la doctora coescribió. Entonces, aquellas personas que participen, tenemos algunos ejemplares para que puedan ganarse alguno de ellos. Gracias. Ahorita, si nos vamos por orden, primero la señora que iba a tener la pregunta y ya nos pasamos con los demás. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, mi duda fue de que la marihuana se puede usar en el alcohol así para untarse que la ruta. Así de, de entrada, de entrada, debido a las características liposolubles de los compuestos que tiene la planta, podríamos pensar que sí. el punto, el punto es que no vamos a saber cuáles son los fitocannabinoides extraídos ni en qué concentración. En C, C, lo conocemos todos que esta manera de preparar es para poner en las articulaciones que duelen, en dolores musculares y articulares. La tradición nos dice que ayuda en algunos pacientes. la evidencia científica no nos permite asegurar que esto va a ser... Hay una cosa. Dígame. A mí me salieron unas burbujitas aquí y me las... Perdón. Bueno, hay una cosa. A mí me salieron unas burbujitas aquí en el dedo. Ay, muchas gracias. Y pensé, dije, ay, son unas ampollas y me las troné con una aguja de la insulina. pues tiene que en el siguiente dedo. Dije, más tarde, ya tenía otra bolita. Dije, ah, caray. Dije, no, pues ya no voy a lavar entonces porque me salió una ampolla. No, ya no hago nada. Claro, claro. Entonces le dije a mi hija, ¿qué crees que me están saliendo ampollas? No, mamá, ya no hagas nada mejor. Tienes razón. Y luego, ya en la tarde, tarde-noche, le digo, oye hija, ¿qué crees que me duele mucho el brazo? Ya no era aquí, ya los traía acá en la muñeca. Y entonces, fui al Issste y me dice, no, pues hay que hacerle unos estudios. No, pues con vitamina B12. Bueno, pues ahí voy. Y me dice, inyectaron y todo. Pues ya tiene que, después ya no era el brazo, ya era hasta el hombro. Y luego ya me dijeron que eran los nervios. Entonces, me dice, no, pues ponte alcohol con marihuana. Pues ahí tiene que, en unas ramitas, le metí así las, me las llevaron unos vecinos. El buen vecino, el buen vecino. Y la metí, entonces ya la metí y me la puse, ¿no? Pero yo no podía levantar el brazo, entonces me jalaba con la mano izquierda, me levantaba el brazo, porque no podía moverme. Para acostarme, ay, cómo me dolió. Para levantarme, ay, santo Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer? Al rato no me voy a poder mover. Entonces me dije, no, pues ponte el alcohol con marihuana, pues me lo pongo. Bueno, tardé desde diciembre hasta hace casi 15 días que dije, ya lo puedo mover. Entonces yo no sé si hice eso, porque las pastillas no me hacían nada. Pero me decía mi mamá, se enoja, no te estés poniendo cosas. Mami, pero es que, ¿sabe qué? Que me están saliendo muchas burbujitas. Entonces, me dijeron que eran los nervios. No sé. Entonces ahora no sé qué pasó. Exactamente, pues no sabemos qué habrá sucedido. A lo mejor esas ameritaría una interconsulta. con el dermatólogo de primera instancia, tal vez, ¿verdad? En fin, eso es muy frecuente, es muy frecuente que recurramos a esos preparados. Se puede comprar marihuanol de una manera indiscriminada. ¿Qué va a suceder en un paciente en particular? Pues no lo vamos a saber. Por eso, yo insisto en que hasta que no tengamos regularizado y tengamos productos estandarizados que sean sometidos a ensayos clínicos aleatorizados, que tengamos evidencias científicas rigurosas, hasta entonces vamos a poder decir, sí, pues se le recomienda tantos miligramos por kilo de peso cada ocho horas por tanto tiempo. Entonces, yo creo que nos falta todavía y mientras tanto, la experiencia cotidiana, tradicional, los consejos de nuestros vecinos o nuestras comadres van a seguir prevaleciendo. ¿Esa es la realidad? Si puede usted elegir a las personas para que participen para llevar un orden más. Es que no, no sé quién, quién, quién. ¿Puede levantar la mano para participar? ¿Y luego usted? Dígame. Mire, yo tuve la experiencia de usar, yo tuve la experiencia de usar este medicamento hace más de 30 años. Encontré un artículo en el New England y allá en el paso hubo la oportunidad de conseguir esto y lo usé a un niño con crisis de edificio contra el síndrome se llama síndrome de Lennos-Gastut. Sí, sí, sí. Es clásico en estos niños. Afortunadamente, a ese niño le fue muy bien, pero no usé solamente el medicamento, usé también corticoides, en terapia intensiva, bajo un estudio completo con varios residentes. Sí. Y a partir del niño ya tiene como 30 años y está bien. es que yo iniciaba esta charla con que desde hace 3 mil años en China ya la utilizaban para estos, para estos, sin saber exactamente cómo funcionaba, pero efectivamente es de la mejor evidencia disponible para este tipo de pacientes, para este tipo, y qué bueno que suceda eso, qué bueno. Además, se usa también como antitrombótico. Sí. Tiene ya efectos, hay estudios al respecto, que hay avances, desgraciadamente. En realidad, hay muchas cosas todavía controvertidas. Sí. Me encantó su plática y enhorabuena. Gracias. Hasta luego. Doctor, creo que allá atrás estaba primero. No sé, bueno, entonces el doctor. Gracias. Gracias. Doctor, primero, muchas felicidades. Fue un placer volverla a saludar y ver después de tantos años que nos tocó convivir y trabajar. Sí, doctor. Quisiera hacer algunas reflexiones. Cuando yo inicié mi actividad académica, que fue en el año de 1968, el hablar de gente o de marihuana que consumiera gente de marihuana. Era un un estigma que inclusive nos hacía retirarnos de su amistad. Y así fue en la Ciudad de México. Convivimos con algunas personas. Esas personas llegaron a cohabitar en nuestro mismo departamento y por nuestras fantasmas los llegamos a correr del departamento porque pues teníamos miedo de que llegara la policía y nos agarrara a todos. En fin, actualmente estas personas ómito nombres son extraordinarios profesionales. Hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay médicos. Ellos tenían sus propias plantas, pero nosotros teníamos un miedo terrible a esto. Era lo usaban o teníamos lo que nos enseñaron los libros o los amigos era que los usaban los soldados, los soldados rasos. Y bueno, finalmente escuchar todo esto que ya lo conocíamos y que teníamos de lecturas que se dan de manera general del THC y DHC. Nunca pensé escucharlo y menos en una universidad en estos términos. Felicidades y gusto volverla a ver y nos vemos después. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero. Disculpe, me quedé con la idea, a lo mejor errónea, de si va a haber práctica, taller sobre marihuana. No. No, disculpe. Gracias, es nada más un... y manténme en cada voz. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, usted en la plática mencionó... Usted en la plática mencionó dos... bueno, que se utilizaban epidoliex y sativex. Eso, los médicos están autorizados para recetarla o indicarla o solo fue por un estudio científico? Sí, es una pregunta difícil de contestar porque para... existen los medicamentos, sin embargo, para adquirirlos debe de estar aprobado por cofepris. Incluso para el uso adulto tiene que estar... deben de tener... obtener un permiso por cofepris que se los van a negar y luego se tiene que ir a la Suprema Corte para que manden decir que sí les den el permiso. Es decir, para... para poder comprarlo en una farmacia todavía no... no lo tenemos. Tal vez en Internet, pero sí se requiere de un permiso especial para poder prescribirlo. Pero recordemos que es para... para un grupo muy específico, ¿verdad? Para un grupo muy específico. Yo pienso que lo más importante que me ha funcionado a mí es la disciplina física. Yo corrí muchos maratones, jugué mucho hoy, tengo 77 años y con una buena disciplina física, una buena dieta, yo creo que no hay necesidad de tomar absolutamente ningún suplemento alimenticio, la marihuana tampoco. Yo me siento perfectamente bien. Mis estudios han salido muy bien. Afortunado. que no puede confirmar. Entonces, yo lo que recomiendo, ¿verdad? Que se tenga una disciplina, pero no de un día, sino de tiempo completo, ¿verdad? Sí, indudablemente eso, los buenos hábitos, los hábitos saludables, por supuesto que adquiridos desde temprana edad van a producir o van a ocasionar una vejez también saludable, que eso es lo que ahora se está buscando, el envejecimiento saludable. Sin embargo, sin embargo, las cuestiones de nuestro mundo, la pandemia que acaba de terminar, exacerbó el porcentaje de pacientes con trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, en fin, no siempre es fácil tener la disciplina para adquirir estos hábitos. Entonces, siempre habrá alguien que requiera un poco de ayuda, es tan individual estas decisiones, yo creo que lo importante es que se sepa qué se puede hacer y qué efectos colaterales y cuándo no hay que consumirla. gracias, gracias por su comentario. Muchas felicidades por la plática, me da mucho gusto verla otra vez. Gracias. respecto, no sé si no escuché, pero respecto al glaucoma. Sí, también, está en estudio, efectivamente, está en estudio del glaucoma, seguramente pronto vamos a tener resultados. Efectivamente, disminuye la presión intraocular y se espera que vaya a ser una alternativa como complemento. ¿Con cualquier uso ya sea inhalado o oral tiene el mismo efecto? Es que eso todavía es difícil porque no tenemos los ensayos clínicos. Bueno, y para complementar, ya no me tardo mucho, también quiero resaltar que dijo algo muy importante que casi nunca nadie lo dice en este tipo de charlas respecto del sistema nervioso central, el desarrollo, o sea, ¿por qué no se debe usar en adolescentes? Yo creo que nosotros no estamos preparados como sociedad y como país y aquí en Aguascalientes ya tenemos suficiente con alcohol y como para volver a ponerle otro depresor a los adolescentes. Por eso hay una razón de que en otros países la edad mínima para consumo de cualquier sustancia es de esos 21 años. Ojalá que aquí en México ocurra lo mismo, yo sé que hay muchos intereses que nos lo van a permitir. Aquí somos el primero, los primeros lugares en suicidio en Aguascalientes y meterle un depresor otro depresor a nuestros jóvenes pues sí va a ser como que muy complicado. Es verdad, es cierto lo que está mencionando. Sí, ojalá que en países en donde se ha legalizado sí es cierto que se ha incrementado los accidentes automovilísticos, se ha incrementado efectos no deseables en la sociedad. sin embargo eso no quiere decir que necesariamente nos vaya a pasar esto en nuestro país porque debemos aprender de las experiencias de otros países precisamente para evitar estas circunstancias conociéndolo, difundiéndolo, que los esté bien regularizado cómo tienen acceso los adolescentes, los jóvenes a estos psicotrópicos, a estos fitocannabinoides. Gracias por su comentario. Doctora, buenas tardes, gracias por su charla. Gracias. Usted como ginecóloga, ¿qué opinión tiene de este uso terapéutico para la etapa de la menopausia? Para la etapa de menopausia, no dudo que ahorita se esté estudiando, no hay reportes ahorita acerca de 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 la menopausia. Y de hecho pienso que ni se necesitaría porque en la paciente posmenopáusica o en el síndrome climatérico la reposición de los estrógenos y de la progesterona es suficiente como para volverle a dar calma, sueño, estabilidad a la mujer. Más bien en el dolor crónico en la paciente ginecológica como la endometriosis que es lo que le platicaba. Gracias. De nada. Maestra ¿y para los problemas del sueño y todo eso? Vimos que tanto THC básicamente THC regula el sueño el sueño vigilia. El insomnio primario es decir aquel que no tiene causa identificada por qué no duerme por qué por qué no concilia el sueño es diferente al insomnio secundario alguna patología que esté por ejemplo el dolor crónico que le impida descansar insomnio secundario. En estos pacientes que tienen un motivo por el cual no pueden dormir debido a alguna dolencia ahí es donde tiene mejor indicación el THC mejor indicación que en el insomnio primario o sea no sería de indicación de primera línea pero habría que ver porque no se duerme bien. Gracias. Sí, sí. Le presto mi... Doctora Ah, perdón. Disculpe. Primero la admiro por su conocimiento muchísimas gracias y con respecto al Parkinson Sí, al Parkinson Gracias. al Alzheimer a todas las enfermedades neurodegenerativas están por supuesto sí está sí está siendo estudiado en en muchos ámbitos están siendo estudiado ahorita tenemos que esperar hasta que puedan emitir sus conclusiones sólidas porque no se puede ahorita recomendar así nada más porque sí tenemos que ser un poco tener un poco de paciencia porque este conocimiento es relativamente nuevo o sea cómo funciona cómo actúa es relativamente nuevo este conocimiento ha permitido que diferentes especialidades digan oh, entonces a lo mejor va a funcionar en neuro a lo mejor en gineco a lo mejor en onco en psiquiatría muchas cosas que se abren las opciones son muy amplias y yo creo que todavía me va a tocar ver cosas buenas para los pacientes muchas gracias doctora felicidades gracias más allá de todo lo que se ha dicho consumir esta droga o las drogas para mí siento que es un gran deterioro para el ser humano porque pierde su dignidad a mí me tocó me ha tocado ver trabajadores compañeros y que lamentablemente me tocaba hacer el reporte cuando llegaban de sorpresa hacerles el examen de alcoholemia de estos exámenes y se van aislando o sea al grado de perder su trabajo perder su dignidad las consecuencias que tiene la familia entonces como dice aquí el señor mi vecino que me consta que si es muy muy saludable y que camina muchos kilómetros es cierto lo deberíamos de pensar muchas veces pero antes que nada es la formación yo pienso desde que tú estás en la escuela oye no hagas eso porque te puede pasar eso cuando pues desde que tenemos la primaria si haces esto te pasa esto y ahí yo siento que tiene mucho que ver desde los padres de familia los maestros las trabajadoras sociales ¿por qué llegar a eso? o sea no lo necesitamos no necesitamos bueno a mí se me acostumbró que no podía yo tomar un medicamento porque no había medicamentos en mi pueblo ni para comprarlo ni había entonces pues si acaso un mejoral y bueno no me he muerto ya tengo 70 años y no me he muerto entonces yo siento que nos falta esa guía a los niños no llegar hasta los 18 años cuando ando desesperada y me voy a Estados Unidos y llego peor entonces ver sobre todo que el ser humano va perdiendo su dignidad y su familia también sufre gracias bueno es muy respetable lo que usted su postura pero debemos de recordar que estas decisiones la toman adultos adultos y puede ser que sea por curiosidad puede ser que sea por experimentar esa anandamida esa sensación de bienestar a dosis bajas de vez en cuando no creo que sea algo problemático para su desempeño diario aquel abuso problemático que ya no le impide hacer sus actividades cotidianas o que no puede ir al trabajo o ya no puede aprender las cosas o que en fin que le incapacita para su día a día ahí sí es un consumo problemático que necesitaría apoyo psicológico o tal vez médico ¿verdad? gracias sí 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 hay lo pasamos muchas felicidades gracias a ustedes su presentación también muchas gracias tengo una pregunta respecto a un medicamento que mencionó el dronavidol 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 ese está indicado en México es un medicamento que se puede recetar está aprobado en México o solamente en Estados Unidos porque tengo entendido que el FDA lo aprobó allá sí pero no sé si aquí se pueda conseguir ese medicamento porque es bueno yo sé que es muy efectivo para tratar a las personas que están con quimioterapia si tienen esos problemas sí 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 de que de que está autorizada por la FDA está autorizado eso debería de ser una facilitación para la adquisición de estos fármacos sin embargo tendría que hacer todo un camino de autorización a través de la COFEPRIS si se compra y lo trae uno a su paciente posiblemente no sea no sea tan sencillo de decir lo compro y me lo traigo yo creo que tiene que ver que exista un permiso de la COFEPRIS todos esos detalles en realidad no tengo la mayor mayor experiencia en eso yo supongo que es todo a través de COFEPRIS si las vacunas cómo se cómo se comportaron con las vacunas sí porque sería muy comprometedor de por parte de uno para el para el médico decirle pues yo quiero ajá sí 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 llegará el momento en que que se pueda adquirir esto en las farmacias por médicos que conozcan sobre los efectos y las indicaciones y que sean estandarizados y que sean que tengan permiso exactamente gracias doctora muchas felicidades gracias hola buenas tardes gracias por su plática este yo trabajo en el CRIT acá estoy ¿dónde? y acá en el CRIT ajá y la neuropediatra de ahí del CRIT sí ya está prescribiendo este para pequeños que tienen crisis convulsivas el detalle que se ha observado con las mamás que nos hacen a veces los comentarios es que o sea tienen la receta pero conseguir este el medicamento siempre es por páginas de internet para Estados Unidos exacto y el costo a veces es inaccesible para las mamás o sea hablando de familias del CRIT pues sí es a veces complicado ¿no? entonces a veces lo que hemos visto que hacen es como conseguirlo en otros laboratorios que no están registrados y pues bueno ahí hay un riesgo ajá sí correcto pero este la pregunta ya ve dirigida ahorita con lo que habló de la parte como del gobierno no hay ningún aporte para las familias que tienen pequeños o sea que den apoyo económico para conseguir nada todavía ok con que hubiera facilidad para acceder a los fármacos pero a veces pero a veces que ni paracetamol ¿verdad? dicen que por ahí dicen que ni paracetamol o sea sí todavía falta mucho por hacer en el sector salud mucho pero que bien que están observando los beneficios en este tipo de pacientes es la mejor indicación que hay gracias gracias buenas tardes doctora mucho gusto de volver a verla muchas gracias es muy interesante venir a una plática universitaria de algo que ha pasado años por debajo del agua que ha inquietado a toda la gente y que bueno algo bueno debe de tener porque siempre ha habido beneficios aunque no sean verificables científicamente esto nos deja una idea muy clara de qué cosas buenas sí se conocen actualmente y eso es importante aunque como se ve pues todo está en veremos ¿verdad? todo se autoriza pero no existe o se autoriza y no se autoriza finalmente estamos en una sociedad que en los 60 tuvo un destape en consumo de de la marihuana y de otras cosas y que siguió bajo el bajo el agua ¿verdad? y ojalá que independientemente de los prejuicios que hay llegue un punto en que se pueda abrir la posibilidad de tener disponible esto en cuanto a los beneficios seguros y controlados como dice pues hay hay normas y hay muchas cosas pero no hay ni el producto ni las investigaciones precisas finalmente hablar de los valores que tuvimos los que tenemos más de 70 ya es muy complicado esto se necesitaría plantear en una plática que hiciera un abordaje sociológico porque aquí pues como que no es lo mismo nosotros que vivimos en los 50 los 60 que los que empezaron a caminar en los 90 en los 2000 pues verdad es otra situación diferente y no sé este es complicado nivelar todas estas situaciones pues yo creo que independientemente de la edad el punto es que el conocimiento las personas podemos tener determinada edad y tener todavía interés por conocimientos entonces yo creo que en eso estriba la posibilidad de que médicos que intuitivamente dicen yo no me meto en eso al conocer cómo funcionan posiblemente quieran ayudar a más pacientes definitivamente muchísimas gracias y excelente la presentación gracias gracias bien seguramente ya están muy cansados no bueno doctora muchísimas gracias por su tiempo gracias una pregunta hay este visto productos de CBD y dice que están hechos a base de semillas de uva esto me llamó la atención lo encontré sobre todo en las en las farmacias similares se puede sacar CBD con ingredientes que vengan de que fuera del cannabis para hacer la extracción de los compuestos se utilizan se utilizan todo un procedimiento si con solventes y luego se reconstituye en aceites el tipo de aceite también tiene que ser de calidad no no me late no me late esto que me está diciendo yo creo que y de farmacias similares mucho menos perfecto entonces mejor si no mejor buscar buscar incluso yo no sé si aquí en la universidad podría traer uno un aceite comprado con una etiqueta y decir a ver si por cromatografía se puede identificar que que contiene y cuánto tiene y entonces decir ah ya lo puedo consumir con mayor tranquilidad con mayor seguridad porque todo lo demás como el comentario que nos hacían de las pacientes en el CRI es 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 como a ciegas claro es como a ciegas y nadie quiere eso exacto verdad muy bien gracias de nada bueno bueno sí bueno vamos a a cerrar la charla para finalizar vamos a a rifar estas dos plantitas que la doctora trajo son de crochet no son de verdad entonces le voy a le voy a pedir a la doctora que elija un número del 1 al 50 que es el número de asistentes que tenemos el día de hoy y el número que ella bueno los dos números que ella elija serían las personas que se lleven la plantita no sé si estén de acuerdo con eso ok número 28 veamos sería ay no Vázquez Vázquez es el apellido no entiendo el nombre empieza con A Adriana Adriana Vázquez el 18 sería para Mónica Macías sí hay otras sí pues muchísimas gracias doctora María del Carmen Terrones Aldiva por su participación en el ICON le agradecemos mucho esta plática tan amena y tan interesante cedo el uso del micrófono a la maestra Marta Angélica Rangel que nos dará unas palabras para la invitada buenas tardes ¿se escucha? sí bueno muy buenas tardes gracias primero a la maestra María del Carmen Terrones Saldívar a la doctora que pues es una maestra ya jubilada en nuestra institución y que pues fue un gusto tenerla nuevamente por aquí con nosotros con esta disertación tan importante ya que amplió en mucho el espectro sobre nuestro conocimiento de las posibilidades terapéuticas de una planta como la cannabis un tema pues sí que ha sido también controversial pero que ahorita nos vamos con mucho más conocimiento con mucha más apertura de miras en este sentido gracias a ustedes por seguir en estas charlas del ICON creo que este es justamente el sentido del ICON tener este tipo de charlas de diálogo en torno a temas importantes de las diferentes campos de la ciencia y aquí pues en la Universidad Autónoma de Huascalientes le tenemos le queremos agradecer además de darle pues un una pequeña constancia de nuestra parte maestra este también unos libros que espero que le gusten hay nada más con mucho cuidado los ponemos aquí que se gusten pues muchísimas gracias 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 gracias